El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha presentado el plan funcional de la reforma del Hospital Universitario de Guadalajara. Me acuerdo cuando empecé siendo presidente, el 35 o el 40% de las prestaciones sanitarias de este hospital había que irse a Madrid. Es más, había quien decía que lo mejor era ir cerrando el hospital y que todo el mundo se fuera directamente a Madrid y que Castilla-La Mancha pagara a Madrid un X al año. Es más, ojo, que todavía hay algún político que conozco que sigue enredando en la Comunidad de Madrid para conseguir que se recuperen los convenios, como si no hubieran aprendido la lección. Bueno, pues ahora es al contrario. Dijimos que por qué lo que se hace en Madrid no se puede hacer aquí. ¿Por qué? Si no es un problema de abundancia ni de apuntarse medallas, es simple y llanamente que la salud es lo primero e importa mucho estar cerca y tenerlo a mano y tenerlo además preparado. Por eso hemos pasado de tener un hospital nuevo a tener dos, es decir, una ciudad hospitalaria. De igual modo, el presidente castellano Manchego ha resaltado que Guadalajara vaya a poder atender de forma integral todo el proceso al que se enfrenta un paciente oncológico. Ahora, en oncología, que es cada vez lamentablemente más frecuente tener problemas, pues a mí me parece fundamental poder decir que en Guadalajara cerramos el círculo de la oncología. Que aquí se le atiende desde el primer momento hasta el final. Todo el circuito se va a hacer aquí. Y por eso aquí, por poder contar con el doble de espacio y el doble en definitiva de personal, vamos a tener la cirugía pediátrica por un lado, la radiofísica y la radioterapia y la medicina nuclear. Que es una cosa que realmente tiene, no crean que muchos sistemas. En su intervención, el presidente autonómico ha subrayado que el gobierno regional ha invertido 1.200 millones de euros en obras sanitarias en los últimos seis años. Y además les voy a decir una cosa, y encima este año hemos dado superávit, que evidentemente gastaremos en sanidad. Asimismo, Emiliano García Pájea ha reclamado una adecuada financiación para abordar el nuevo modelo de residencias de mayores propuesto por el gobierno de España. Si puede plantearse y debe plantearse España un nuevo modelo residencial para entendernos, en el que podamos pensar el día de mañana en residencias de alto standing, si fuéramos en otro concepto iríamos de ocho estrellas, perfecto, podemos hacerlo. Es bueno pensar en evolucionar en los servicios públicos, pero hay que hacerlo primero, predicando y dando trigo. De manera que ya les digo con mucha claridad que estamos muy baqueteados, que llevamos 40 años de celebración de la comunidad autónoma, ya no somos ingenuos, la ingenuidad aquí se ha acabado. O hay dinero, o hay trigo, o predicar queda en humo. Está muy bien pensar en un modelo ideal en el que realmente se triplique el coste de la plaza para cualquier persona mayor, pero yo quiero exigir con mucha claridad que lo que se piense a futuro primero se financie, si no es el cuento de la lechera. García Page ha avanzado también que el gobierno regional trabaja en la conversión del Palacio del Infantado en la primera subsede del Museo del Prado. Tenemos un preacuerdo ya establecido con el Ministerio de Cultura y muy agradecido con la Secretaría de Estado y también con el patronato del Museo del Prado, que ha sido muy difícil, un preacuerdo para poder hacer una gran obra millonaria, probablemente del entorno de los 9 millones de euros que vendrá al Palacio. Tremenda. Y segundo, ya se va a crear una comisión técnica, profesional, con el Museo del Prado, en poco tiempo, en pocas fechas, para empezar a estudiar qué tipo de colección nos interesa que venga aquí para con ello no solo exhibirla, que es patrimonio de todos los españoles y en vez de estar en los sótanos es bueno que esté exhibiéndose. Lo realmente importante es que además sea un factor de atracción cultural, sea un factor enorme de atracción turística. Se trataría de un importante proyecto cultural para Guadalajara, al que, según ha anunciado García Apaje, se sumaría la puesta en marcha del Centro Regional del Cuento. El presidente de Castilla-La Mancha, acompañado por el delegado de la Junta, ha recibido en la sede de la Delegación de la Junta en Guadalajara a los jugadores del balonmano Guadalajara y al cuerpo técnico y directivo del club. Les ha felicitado por su ascenso a la primera división del balonmano, la Liga Asobal. Hemos podido sufrir, pero también hemos disfrutado muchísimo durante esta temporada de una fantástica temporada que han ido realizando estos jugadores. Un equipo que probablemente, mirado individual, jugador por jugador, a lo mejor no era el mejor equipo de la Liga, pero desde luego por el punto de honor, por el trabajo, por el esfuerzo que han ido realizando durante toda la Liga, por ese conjunto que se ha formado, desde luego han hecho una temporada fantástica y es digna de felicitar. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un gasto de 17 millones de euros en materia de protección y atención a la infancia y las familias. Y es que el movimiento se demuestra andando, no tanto con discursos como con hechos y con presupuesto público para defender precisamente la integridad y el bienestar, especialmente de la infancia, pero también para intervenir en las familias que pueden tener situaciones de conflictividad social y para evitar la violencia doméstica que muchas veces tiene como víctimas a los menores y a las menores. La portavoz del Ejecutivo Regional ha explicado que con estos ocho convenios se financiarán los gastos de 45 hogares y centros para el acogimiento residencial de menores, que suman un total de 394 plazas. Para atender a niños y niñas de entre los cero y los 18 años, de los cuales la Junta de Comunidades se tiene que hacer cargo de su tutela o guarda o incluso de su custodia, con el objetivo de proteger su desarrollo personal, emocional, social y evitar que sigan sufriendo situaciones de desamparo, abandono en sus necesidades básicas o incluso violencia, como en algunos casos ocurre. Este programa de acogimiento residencial garantiza el derecho de la infancia a vivir en paz, a tener estabilidad emocional, seguridad también y en un marco de convivencia adecuado, lo más parecido a un hogar posible. Por eso se trata de recursos que tienen pocas plazas cada uno de ellos, porque de lo que se trata es intentar emular la vida en familia todo lo que sea posible. Precisamente para abordar con las mejores garantías estos servicios y para reforzar la atención, la consejera portavoz ha anunciado la incorporación de 27 profesionales más en los hogares. Programas que tienen corazón, que tienen alma y que tienen mucho sentido en una sociedad en que la familia merece y debe ser protegida, pero especialmente la infancia. La infancia hay que retirarla, apartarla de cualquier situación de abuso, de riesgo, de acoso o de abandono que pueda provocar un daño emocional, muchas veces con secuelas en el tiempo a los menores. A modo de balance, la consejera y portavoz ha recordado que en el pasado año 2021 los beneficiarios fueron 763 familias y 1.096 menores en el caso de los puntos de encuentro familiar y 3.309 beneficiarias y beneficiarios directos en el Programa de Prevención e Intervención en Violencia Familiar. www.intervención.org www.intervención.org